Salve pues seguimos avanzando compadre Bajo las cámaras de mi compa Paco De mi compa Manny en el audio Salve pues seguimos y dice compadre Cantando, brillo, paseando y alegre robando Porque me borracho a veces Encontré una muñequita, tenía catorce años Catorce años, nueve meses Era como niño Le dije cuánto me gustas, cuánto me pareces A un capullo reventado Deseo tenerte en mis brazos, sentir tus malicias Quisiera ya estarte amando Y ya si tú me quisieras, mejor respondieras Tendrías todo mi cariño Me deducaría mi vida, mi amor es el tuyo Aunque ya no soy un niño Música 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 Y serías mi consentida, mi flor preferida Por piedad Por piedad no me desprecien Música Ya con esta y me despido Y un favor te pido Que pienses en mi pasión Música No quiero que se te olvide mi prieta querida Te llevo en el corazón Música 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 Música